La costa caribe nicaragüense ya reporta las primeras afectaciones por el paso de un fenómeno meteorológico que estaba siendo vigilado por las autoridades. Según la naval, el evento climatológico posee vientos de 18 a 20 nudos y olas de hasta 2.5 metros de altura, por lo que recomiendan tomar precauciones a los dueños de embarcaciones menores, turismos y dueños de acopios en Bilbo y toda la zona. Puerto Cabez y Huaspán quedaron incomunicadas tras fuertes lluvias caídas desde el jueves por la noche. Además, las intensas lluvias ya han dejado consecuencias en barrios de la ciudad de Bilbo. Uno de los más afectados por las inundaciones es el barrio Poza Azul, ubicado en la zona periférica de la ciudad, donde bomberos, Cruz Rojas y autoridades del Comupred ya se han hecho presente para atender a las familias. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, las precipitaciones podrían continuar en esta zona para el fin de semana. La posibilidad es siempre lluvia fuerte en la zona del Caribe Norte, como también en el Triángulo Minero, en la zona de Carahuala, buscando hacia la zona de Río Blanco, como también de Estelí, hacia la zona de Occidente. Para sábado mantenemos posibilidades siempre un poco menor de lluvia, siempre intensa en la parte de Ciuna, Bilbo y como también hacia la zona de Huaspán. Para la zona de Ciuna, hacia Estelí, regular es de unas lluvias y Chubaco. Y las zonas de Río Blanco y Carahuala, mantenemos siempre llovina y lluvia ligera, aislada como de Blufy, hacia Nueva Guinea. Para el día domingo, siempre mantenemos algunas posibilidades de lluvias en la zona del Triángulo Minero, Huaspán. También de Río Blanco, tenemos algunas posibilidades de algunas lluvias fuertes. Este lígeo, algunas lluvias y lluvias ligeras. Río Blanco hacia la libertad, algunas lluvias ligeras, de Blufy hacia Puerto Morrito, algunas lluvias o grisa ligera. En la zona de León, Chinantega, escasamente algunas lluvias puntuales, que se puede estar presentando menores. Y en la zona de Managua, escasamente algunas posibilidades de lluvias, como también en la zona del Pacífico Sur, de Rivas y las zonas de Zapuá. Para el día lunes, pues mantenemos menos posibilidades de lluvias, llovina y lluvia ligera en todo lo que es el Caribe. Ciuna hacia Estelí, regulares. En las zonas de Blufy, regulares, también buscando hacia la parte oeste. Y en la zona de León, como también de Managua y la zona de Rivas, escasamente algunas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.